Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas del país, en esta hora de regreso a sus hogares. Muchos colombianos aprovecharon el puente y los vamos a acompañar en este caer de la tarde con la peruana Eva Ailión. Su nombre, María Angélica Ailión Urbina. Nació en Lima en 1956, está radicada hoy en los Estados Unidos y aquí canta, ¿De qué estoy hecha? A las 4 de la tarde, 12 minutos, tenemos novedad sobre lo que puede ocurrir mañana con el movimiento de los taxistas. María Fernanda Martínez. Doctor Pelaez, muy buenas tardes. Pues al término de una reunión en la Alcaldía Mayor de Bogotá, 8 de las organizaciones de taxistas han anunciado que no respaldarán el paro que se había convocado para este martes. Dentro de los acuerdos a los que se llegaron, la Administración se comprometió a realizar controles rigurosos a la filatería, promover la formalización laboral de los taxistas y la instalación de una mesa de trabajo que incluya a propietarios, conductores y usuarios que iniciarían mañana a las 10 de la mañana. Sin embargo, la Administración ha dicho que a pesar de que estos acuerdos reúnen a la mayoría de los taxistas, pues se mantendrán las medidas de seguridad con el fin de evitar cualquier tipo de perturbación de orden público y bloqueo que pudiera presentarse mañana. Ahí está pues la noticia. Entre las solicitudes de los taxistas figura la parte salarial, pero es bueno recordar que el salario lo tienen que convenir los taxistas y los dueños de los taxis. No tiene nada que ver el distrito, es un problema entre el dueño del taxi y el taxista o conductor. A propósito del tema... Hernancito, mira, vengo, estoy saliendo de Anapoy, Hernancito, pero precisamente te venía escuchando una pregunta, caray, carachas. En ninguna parte del mundo, tú y yo que hemos viajado por Europa, excusa a mí, los taxistas y con el respeto de los señores taxistas, se les pone sueldo fijo por parte de uno, del usuario, caray, carachas. Pues sí, aquí en Bogotá o en Colombia ha sido el estilo, ¿no? Y la otra cosa, ¿sabes qué es? Quieren modificar, tengo entendido, el pico y placa, porque como la gente ya le está funcionando su carro y su cosa, entonces ellos se han visto afectados, pero es que la ley no es solo para uno, o la alegría no es solo para uno, caray, para que todos vivamos tranquilos, caray, carachas. Ellos están pidiendo regresar al sistema del pico y placa durante todo el día. Claro, porque como ya la persona puede sacar el vehículo, Hernancito, entonces se verían ellos afectados, pero te digo una cosa, no se trata solo del beneficio de uno, es que si va bien para los que tienen carro, pues ellos tienen que irse acomodando, Hernancito. Usted tiene razón, señora, porque es que si van a protestar ellos, que protesten por el pico y placa de ellos, no el de los carros particulares. Eso es otra cosa, señora. A mí me parece que no debe ser Pascualito, García Zabalito y Hernancito. Sí, pero de todas maneras, señora, lo que acaba de decir María Fernández, bueno, que ocho empresas dijeron, no estamos comprometidos o comprometidas para paro alguno. Y Hernancito, ¿y se ha oído algún vocero de los taxistas, Hernancito? Han salido de dos compañías a mediodía, de dos cooperativas de taxistas. Estas son las que siguen en pie pensando que hay que hacer una protesta. Mira, estoy rumbo de Anapoyma, Bogotá, te voy escuchando. Bueno, gracias. Cualquier cosa me dices, ¿cómo está el tráfico, Hernancito? Sí, señora. Está don Héctor Eli. Parlamentario Andino, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Héctor? El Parlamento Andino se permite informar que para nosotros es de mala suerte trabajar en los días festivos y en los no festivos también. El ministro de Defensa, mi querido doctor y don Gabrielito y gurúyes, el ministro de Defensa, don Juan Carlos Pinzón, que tiene pinta de modelo, pero dice que no es modelo, dijo que no es de un funcionario de zapatos gushis. Y que a las, sí, y que a las far lo único que les queda es el terrorismo. Ah, pues, sí. Pues que use esos zapatos o botas machita o que anden chancletas, pero que dé resultados. Porque a nosotros, ¿qué nos importa en qué ande? Porque como que se le está cogiendo la noche. ¿O qué dirán los pacifistas del programa Martin Luther Kingard Diazábal y Rigoberta Menchú Pascual? No, don Elí. Señor. Es que, si usted recuerda, aquí hemos llamado al ministro como el modelo de Arturo Calle. De Arturo Calle, sí, señor. Y que yo sepa, yo nunca he visto en Arturo Calle zapatos Gucci. No, por eso él es consumidor de producto nacional, ¿no? No, Gucci. Sí, o nacional de calle. Para nosotros, pero él dice que él no es de zapatos Gucci. Y es que nunca hemos dicho que no creo que llegue allá. No. Zapato Gucci. Héctor Elí. Sí, doña Rigoberta. Y vio las declaraciones del presidente el fin de semana hablando del terrorismo y los periodistas. Una declaración que intentó explicar en tres ocasiones y no lo logró. No, cuente qué pasó. Yo estaba en el Festival de la Pérez en Itagüí. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de los de Itagüí se vinieron para Bogotá. Sí, la pereza. Sí, la pereza. No, a Pascual lo descartaron por profesional. Dijo el presidente Santos y advirtió en mitad de camino que no lo malinterpretaran, de alguna manera que existía el terrorismo porque el periodismo amplificaba lo que pasaba y que eso era lo que le daba, digamos, alas e importancia a la guerrilla. Pero mire, don Héctor. Señor. Queman cuatro buses. Pues es la noticia, hay que decir. Sí. La policía incauta, no sé cuántos kilos de... Se cuenta. Aquí se habla de... Son noticias. Y él no fue del tiempo también. Sí, pero le olvidó. Claro, cuando fue periodista y cuando fue editor. Es decir, si la paz se lograra silenciando a los medios, pues bueno, que lo silencien. Sí, la paz. Ya hubiera paz en Ecuador hace rato también. Sí. Y en Venezuela. Y en Venezuela, pero... Héctor Eli. Señora, señor. ¿Si vio la embarcación que cogieron la armada norteamericana con 500 kilos de cocaína colombiana? No, usted ya está como García Sábal parándole. ¿Sabe cómo se llama la embarcación? ¿Cómo? Dios te bendiga, Mariana. Bueno, qué maravilla. Mariahuana. Mire, por ejemplo, García Sábal, tenemos que dar la noticia. Lo que le pasó a la base naval de Tumaco. Bueno, advierto que si doy esta noticia, puedo ser estigmatizado por el señor presidente como colaborador de los terroristas. Sí, porque él dijo que el hecho de que nosotros informáramos sobre los episodios, eso nos convierte en auspiciador del terrorismo. Se parece a mucho a lo que decía algún presidente antes. Está como copiándose. Bueno, pero ¿qué pasó? Por eso le lanzaron cinco cohetes o algo parecido a la base desde el mar. No. Sí. Fueron atacados por vía marítima. Es decir, que están cambiando. Base naval de Tumaco. Bueno, ahí está. Esa es noticia. ¿Qué hace? Doctor, les podemos decir una noticia que la gente pronto no se ha dado de cuentas. ¿Qué? Que se sintió un fuerte temblor en algunas regiones de Miboyacá del Almagro, Peláez. Sí, no me rima. Exactamente fue a las 3 y 17 de la tarde con magnitud de 4.3 y dice, el epicentro fue a 3.92 kilómetros de la cabecera municipal de Viracachá. Viracachá. En el departamento de Miboyacá. Y se sintieron en regiones como Zamacá, Tunja, a 30 kilómetros de Tunja prácticamente. Pero ¿cuánto en la escala de Rí? Suta Marchand, Villa de Leyva, entre otras, su persona. Pues aquí dice MW 4.3, don Gravilito. MW no es la escala de Rí, ¿cierto? Que no se me siga. No. Vamos a verificar. Pero lo cierto es que se sintió, pero afortunadamente no hay ni víctimas, ni ninguna. Que arrecaría la longaniza en Suta Marchand. Pongámosle. O las arepas. Vamos a ponerle trabajo a García Sábal. Eso le toca llamar a Pereira. No, mire, señor. Tenemos una llamada en Nueva York. ¿Aló? ¿Aló? ¿A los dos? ¿Escuchan? Sí, señor. Ah, el señor Murcia. Ajá. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo le va? Bien. Llamo al doctor Peláez Gabriel para contarle que acá en DMG estamos muy complacidos con la labor del portero de Millonarios. Sí. Nelson Ramos. Sí, señor. Que tiene 361 minutos sin conocer el gol. Es que hacerle un gol al líder es muy difícil en este torneo. Buah. Con razón me estás tratando bien, ¿no? Sí. Y decidimos sacar la nueva tarjeta DMG 361. Ah, por los minutos de Ramos. Sí, los minutos de Ramos que no han metido gol. Sí. DMG 361, la tarjeta de los que no se dejan hacer goles. La tarjeta que saca de todo. La tarjeta hecha para tapar, tapar y tapar. Consigne solo 10 millones de pesos. Y nosotros le hacemos ese gol que nunca esperaba. Gabriel que está hablando de arepas. Ramo tiene la suya. Y con jugador expulsado y todo y no. No, Pascual estuvo celebrando que le sacaron un punto al líder. DMG. DMG 361, la tarjeta con la que usted va a la FIFA. ¿A la FIFA? Ah, bueno. Por eso, porque sí. Ustedes tienen de pronto. Se fue. Se fue, hombre. Tengo el dato completo del temblor. ¿Vio? Diga su merced. A ver. A las 3.17 y 40 segundos. Para hacer una hora larga. Sismo de magnitud 4.3. Epicentro a 3.9 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Viracachá. Lo estamos confiando. Fue sentido en Tunja, Sutamarchán, Garagoa, Sotaquirá. Bueno. En Sotaquirá. Y la profundidad superficial menor de 30 kilómetros. Pero acaso a moverse, doctor Peláez. Sí, se le da el sentido cerquitica y duro. A uno de los ayudantes. ¿Cómo le parece yo a esta hora? Es que la película de Hulk. Estamos tratando Hulk. ¿Qué tal es? No soy yo cuando me enojo, ¿cierto? Y a mediodía dieron King Kong. ¿Sí? No, usted estaba viendo todas las programaciones. Claro, antes del noticiero. Terminó King Kong, empezó el noticiero y ahora Hulk. Se rió. Sí, arriba, Rey Pinti Vino. Se rió, se rió. Acabó de llegar. No, no, no. No, no, llegue como es de la una. Sí, buscando a mi amigo Pascual y nada. No, no, por aquí estamos. Hace mucha falta por acá, Pascual. Muchas gracias. ¿Cuándo vuelve? La próxima vez se viene con él y duerme ahí en la casa de Alejandro y todo. No, no, pero sin celos, Gabriel. Arriba, Rey Pinti. Qué energía, qué entusiasmado. Así prácticamente se acabó la semana. Feliz el empate en condición de visitante entre un duro rival, el campeón. Y bueno, pienso que eso sirve para seguir creciendo y seguir trabajando. Eso es lo bonito del fútbol. El argentino, ¿no? ¿Cómo? Figura del central argentino. Sí, sí, Diego Armando Erner. ¿El pulso qué, Diego Armando? Diego Armando se llama, sí, señor. Diego Armando Erner. El que hizo el gol y atrás, pues, la verdad, lo hizo muy bien. Una de las contrataciones que tiene el pulso del fútbol. En el dispulso. Alista. Bueno, no, Hugo. Esto no lo ha sido, doctor Peláez. Y bueno, eso es lo bonito. Bueno, ya. Que llega el hijo del papá. ¿Está entre los ocho? Le dice, sí, señor. Señor. Le dice, le dice, pa, es que, pa, es que le tengo. Papá mío, se dice. No, no, el papá. Bueno. Por eso. A ver si hablo. No, no, el papá. Dice, pa, es que tengo una noticia buena y otra mala. Y a ver, mi hijo, dígame la buena. Pa, que perdí 10 kilos. Ah, bueno. Y la mala. Que eran de unos narcos. ¿Cómo le parece? A ver usted, señor. Doctor Peláez, buenas tardes. El abrazo para usted primero que todo con el cariño y la presión que es. A ver, hombre. Me emocioné. Para Gabrielito, para Alexandra, una de las mejores mamás del país. Pedro González, don Gediondo. Juan Ricardo Lozano, alerta, humorista del país. Doctor Peláez, Notino está aquí y aquí Pascualito. Por eso se va para la blue. Sí, ya, esperito. No diga eso, doctor Peláez. Yo sé que su merced no me dejaría ir. A ver, señor. Para risa loca, un abrazo. Yo me voy a decirle a doctor Peláez de resto o no. A ver usted. Doctor Peláez, a esta hora de la tarde, cuando sea unas 4 o 28 minutos. El libro. El libro está aquí, doctor, sin quererme, lo había llevado, pero ya está de otra vez aquí. 1.100 datos insólitos, doctor Peláez. 1.111. Ahí tiene trabajo hasta el 2020. Sí, eso del doctor Adolfo Valleberri, doctor Peláez. ¿Qué nos llegó? ¿Hace cuánto nos llegó este libro, doctor Peláez? Bueno, nos llegó, yo le aviso. Yo le cuento. Imagínate que en Itagüí se llevó a cabo la maratón de perezosos. ¿Ah, sí? En Itagüí. Sí. Entonces golpeó un perezoso ahí para inscribirse. Golpeó y le abrió el celador y el perezoso dijo, ay, por favor, me alza y me entra. Ese es un dato insólito. Si no, nos reímos, era un dato insólito. Doctor Peláez, un cordial saludo para su merced. El mejor director que ha tenido tiene TEDRA, la radio colombiana. Bueno, ojalá por muchísimos años más, Dios lo bendiga. Si nos vamos, Pablo, nos vamos todos. Nos vamos todos. Si no es con el doctor Peláez, no. Igualmente para Gabrieto de las Casas, en el canal programa también un cordial. Co-fabrica el programa. Igualmente para Alexandrita, la mejor mamá del programa. Contilde la A. Contilde la A. Para Pascual. Pascual le sintió un número por ahí en la iglesia de Lourdes. Ya mismo se vino para Bogotá. Cordial saludo para Pascualito. Para el grupo Revolgó, para Regí, para Lulú, para Orejas y para Lógicante, para todos los queridos hoy. Este ya entra es para Gardicito, el mejor escritor. Y para Rizaloca, excelente humorista. ¿Y un pedidito? ¿Supo que el viejo se sacó la polla? Con el 0-0 de Nacional. No, no, no ha caído. No, no ha caído. Debe estar en cuanto ya. Creo que van a cambiar el jingle por juegue de baloto. Cómpralo, cómpralo. Y cómpralo, cómpralo. Creo que cae primero el ministro. Y para Pascualito, el doctor, volvimos a salir en El Aviso, en El Tiempo y en los periódicos con Leoiso de la Luz y Ergana. En El Colombiano. ¿Quiere oír esta cuña? Sí, señor. Una cuña de antes. Aquí está. Al momento de pedir, de gustar y compartir, que me sirva la de aquí, que me sirva la de momento, la cerveza que yo siento, la que siempre preferí. Bavaria, cerveza Bavaria, me brinda alegría en todo momento. Bavaria, cerveza Bavaria, me brinda placer, me brinda sabor, me brinda contento. Que me sirvan al momento, la que siempre preferí. Cerveza Bavaria, brinda alegría al momento. Esa cerveza Bavaria ya no está. Ya no existe como marca de cerveza, no sé. Yo no sé, me equivoco, yo los oyentes me corregirán de pronto. Tiene la voz de pronto de Jaime Valencia, el de Ana y Jaime. Puede ser. Ellos hicieron dos todavía, durante muchos años, jingles. Es cuña del año 86. Bueno, yo no había nacido. Un buen rato. Bueno, había nacido para la radio. Ha nacido el niño. Hablando, hablando. Mire, hablando de cuñas viejas, siga, señor. Y hablando de cuñas viejas, decía, famosa desde 1889, Bavaria, de auténtica maduración. Y había otra que decía, en Nochebuena y en Año Nuevo y en estas fiestas de tradición. Bavaria, también tradicional en Colombia. Desea a todos los colombianos, muchas, muchas, muchas felicidades. Para algún oyente, para algún oyente dirás que este tipo es que se le están fumando verde. ¿Qué le llevó Pascual? A ver, señor. Para que vean que sí hay cuñas los lunes festivos, doctor Peláez. Bueno, ahora sí, no sé si ya saludé. No, no, ya saludó. Entonces, estamos hablando del aviso que muy lindo, aunque una señora me dijo, Ay, el doctor Peláez tan bello, parece un silletero con todos ahí atrás. Es verdad, parece un silletero. Con ese ramillete. A ver, señor. Primera escena. Ah, un teatro. Sí, señor. Primera escena. Un viñete de lotería está en una cama. Segunda escena. Un formulario de baloto está en la cama. Tercera escena. Un formulario de chontico está en la cama. Título de la película, la suerte está echada. Excelente. El ministro de defensa habló hasta de los zapatos que utiliza. Nos escriben los oyentes, dicen que los abusos de los taxistas en el aeropuerto El Dorado en Bogotá están, pues, molestados porque dicen, entregan en la caseta un tiquete que no especifica que el cliente paga lo del taxímetro. Y en la caseta dicen más cinco mil pesos. Y el taxista dice más seis mil quinientos. Parece que quieren otra batida. ¿Por qué son estos? Aprovechando lo de mañana, sería bueno también otra vez llamar al orden a los muchachos del aeropuerto. Pero creíamos que había quedado muy claro que era el taxímetro más el recargo. Punto. Pero como los taxistas son vivos, los del aeropuerto, le ven la cara al pasajero y dice, uy, este viene por allá de Cúcuta, a este lo arreglamos aquí. Hombre, pero si les dan un papel, tienen que trabajar con el taxímetro y un recargo que está estipulado. O mil, no de seis mil quinientos. Para todos los oyentes que pretenden venir a Bogotá, es así. Y si no se va... Ah, y todos los taxistas tienen que tener en el asiento el número, la placa, el nombre y la foto del señor. Usted lo primero que tiene que hacer es coger su celular y llamar a un familiar y le dice, voy en el taxi de placas ABC tal, con el señor ABC, y aquí está. La escarapela del taxi o esa presentación amarilla tiene que ir de frente al conductor, pero algunos taxistas la ponen hacia delante de la silla que no la pueden ver. Ah, siendo los locos. Sí. Ah, no, si tienen dos escarapelas hay que buscarle la cara al hombre que coincida con la foto. Sí, porque claro, esos taxis a veces tienen doble turno, entonces, ¿no? Hay que estar atento. Don Pascual, hablando atentos del dólar, hoy no. No, el dólar está quieto en mil ochocientos veinticinco. El café bajó un poco, unos sesenta y uno dólares la libra, y el euro se robó a dos mil doscientos cuarenta y nueve. ¿Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón? ¿Qué hubo, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de celulares. ¿Celulares? No, de celulares. Ah. ¿Cómo les parece que un finlandés se coronó campeón mundial de lanzamiento del celular? Oye, a este. Con ciento un punto cuarenta y seis metros. ¿Cómo? ¿Entonces con el celular y...? ¿Cuánto medía una cancha de fútbol? ¿Cien metros? Cien metros. Sí, se pasó una cancha de fútbol. Sí, y lo hizo con un viejo Nokia en la localidad de Sabonlín, al sur de Finlandia. Esta es una competencia ecológica y anteestrés que permite expresar frustraciones y decepciones de tipo tecnológico. Como quien dice Hernán y Gabriel, es cierto eso que dicen, que el celular sirve para alargar las distancias. ¿Troncón es caracol? ¿Usted se imagina a un celular que casi me desnoquea? Uno parado, cien metros y de pronto que le caiga el celular. Lo desnoquea. Están jugando. Ay, lo desnoquea. Qué bueno. ¿Noquea? Guardia Chávez. A ver. Una noticia buena, pues. ¿Usted sabe quién es Nairo Quintana, por ejemplo? No, hoy le fue mejor a Sergio Luis Henao. ¿Al ciclista? Y a Rigoberto Urán. ¿Ah, sí? Rigoberto llegó, pasó hoy al octavo puesto de la clasificación general. Ayer estaba Nairo Quintana. ¿Nairo? Nairo Quintana. Estaba de segundo. ¿Y hoy está? Hoy bajó, perdió dos minutos y medio. Pero Sergio Luis Henao quedó en el puesto 12. A un minuto y doce segundos del puntero Alejandro Valverde. Noten los oyentes que hay noticias buenas. Pascual. Noticias buenas pueden ser las que se entregaron el fin de semana con Colombia como un centro de la discusión sobre las drogas. Vinieron todos los expertos mundiales a hablar del tema y hoy hay entrevista de dos de ellos. En una en El Espectador y una en El Tiempo. En El Espectador, el señor Etan Nadelman. Etan Ken, Nadelman y una señora brasilera que es la que dirige este grupo de expresidentes latinoamericanos que hablan del tema de la droga. O sea que Colombia sigue en el campo académico por lo menos liderando las discusiones sobre el tema. Eso no tiene nada que ver con su presencia en Bogotá, la suya digo. Nada, nada que ver con el tema. 4.43. 4.43. Buenas, aquí es donde se da el nudo de la historia. Doña Diana, ¿cómo le digo? Un lunes festivo, Hernán, qué bueno para acompañar a los oyentes. Sí, señora. Por ejemplo, ¿cuál es la historia mono de la marca de los cigarrillos camel? Cuente, a ver, señora. Pues es una paradoja, Hernán. ¿Por qué? Porque en la foto del paquete dice camel, pero lo que hay ahí no es un camello. ¿Ah, no? Mire, como ustedes me imagino algunos pocos de lectura y de historia, les voy a dar un repaso. A ver. Mire, camel tobaco es una marca de cigarrillos fundada en 1913. Sí. Y el camello distintivo de esta marca de chicotes es en realidad un dromedario. Ah, no es un camello. ¿Cuál es la diferencia para los oyentes y la gente, Hernán? Porque el dromedario tiene una joroba y el camello tiene dos. Y el dromedario resiste más que el camello. Ah, pero... Los dromedarios generalmente son más altos que los camellos. Pero vamos a buscar entonces la figura de camel. Sí, tiene el dromedario. Una sola. Una sola jiva. Pero dice camel, vea usted. Ah, ya. Y el eslogan, le voy a decir el lema de la marca que era utilizado durante muchas décadas, para que los oyentes se hayan dando cuenta cómo era la vaina, añadiría una milla por un camel. Ah, por un... ¿Por qué? Porque el camello fue elegido para esta marca o el dromedario porque a principios del siglo XX los viajes a lugares lejanos estaban de moda y el camello simbolizaba un agradable recorrido. Ya, ya. Y por eso andaría una milla por un camel. ¿Tenás? Camel. Camel. Turkish and Domestic Blend Cigarettes. Guau. Guau. ¿Qué estás diciendo? Yo estaba pensando si Humphrey Bogart fumado era camel o Lucky Strike. Y el dromedario Hernán también suele ser más rápido. Dije que era resistente más que el camello y además corre más rápido. Pero vea. Corre pura berrata. Usted le pone el cigarro. Pero hemos aprendido algo, vea. La figura que hay es de dromedario. Y la cajetilla siempre se dijo un camel, un camello. Un camello. Y no era camello. Y camello para Colombia. ¿Qué es el camello para solucionar eso? El camello conseguir trabajo. Sí. Galea Sábal. El camello ya evolucionó. O el dromedario. Ya es una figura que tiene pies. Y tiene, por supuesto, la cara de camello. Pero ya tiene camiseta y todo. Vea que en Armenia pusieron camello hasta que lo bajaron hace dos meses. Ah, ¿verdad? Sí. Y acaba de salir una excelente novela que comenté aquí de Albeiro Chavarría para jóvenes de 10 a 14 años. Sobre un pelado que encuentra unos huesos de camello en el potrero al lado de un colegio en la ciudad de Cali. Señor. Empezamos con el lío. Sí. ¿Qué es el lío? El dromedario también se llama camello. Se llama camello arábico o camellus dromedarius. Quien nos escribe Elmen Dachia. Gracias, señor. Entonces, de todos modos, está bien el camel. El camel. Dijémoslo en camel. Está el contratista del día, hombre. Hombre, doctor José Obdulio, solarte nule, contratista. ¿Cómo está usted? De pote, ponete caracol, está Pascual. Hombre, ¿sabe usted? Porque es que se conoció un ejemplo de las absurdas y millonarias demandas contra el Estado colombiano. ¿Usted tiene alguna? Mi queridísimo indiazo, mi doc y demás oyentes. Ese calificativo de demandas absurdas hay que revaluarlo. No deja de ser un tanto soes y procas. Leí en el tiempo que en el año 2003 la familia Durango-Zanin demandó al entonces Incora por una supuesta expropiación indebida que les hicieron a sus familiares de antaño en algo sucedido en el año 67, mi doc. Sí, señor. Alegan la propiedad sobre 1.926 kilómetros cuadrados. Eso es el equivalente a Rizaloc. En la actualidad, allí están asentados nueve municipios del oriente antioqueño. No. Sí, mi doc. ¿Y entonces qué? Pues quedarían como ciervos sin tierra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué tan literato? No, yo, desde que leo a Roy. La bella pretensión total de los Durango es de 594 billones de pesos. Eso es el presupuesto de la nación como de cuatro años, mi doc. El fallo está próximo a salir. Yo sugiero que concilien, así sea que de los 594 billones de pesos, tan solo les den 593 billones. No, pero esto sí. Urgen los abogados que quieran tramitar noble disputa. Oiga, Pascual, pero esto sí. ¿Llegan a concretar, sí? No, desde hace rato se ha hablado de esa demanda. Se ha dicho que piden la mitad del departamento de Antioquia, pero creo que ahí no hay absolutamente nada. La gente está un poco delirante. Tiran la demanda pidiendo ese tamaño de tierra. A ver si logran sacar algo, pero creo que el Estado va a salir bien librado. Un hectárea que se den. Gracias, don José Obdulio. Se les podría voltear la arepa más bien. No. Mire, está Doña Salud. Por favor. Sí, pues, Doña Salud, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La saludamos en este lunes festivo y queríamos saber de cuáles alias fueron noticia el fin de semana. Pues oiga usted, se me ha convertido esto como un hobby, como una entretención. Y pues como lo veo tan tan aburridos y tan quedados, pues les voy a dudar. El pasado 24 de julio los bandidos del ELN secuestraron a Arauca a una ingeniera y a una comunicadora. Por haber participado en este delito, las autoridades capturaron, oiga usted, alias Torombolo, alias Palometo, joder, sin explicaciones, y alias Jeta Perro. Uno tiene que ser muy feo para llamarse y muy bandido Jeta Perro. No sé si ustedes tengan alguno Jeta Marrano o alguna cosa parecida, pero joder, o que alias Pelón, no voy a decir los otros porque ya quedamos repetidos, Hernán. No, no, está bien. ¿Cuáles patas torcidas? No, pero, oiga usted. No, pero, bien, dos. Doña Salud, bien. Ya estamos hablando del mono que está así, claro, joder. Pero señora, si le va a dar miedo decir los alias, entonces pues no vuelva a salir. Oiga usted, pues le voy a decir alias culo. Señora, no lo voy a decir eso. En España decimos así, coño. Y el niñito que está en el carro diciendo, ¿qué es culo? Pues joder, en España, en la parte trasera, de cualquier cosa. Aquí también, pero es una palabra soez. ¿Cómo, cómo dice? ¿De qué eso es? Primero dígame cómo lo escribe usted. Con ese concepto ahí, en la primera o en la segunda. Pero dígase algo. No, ya. Alias El Silletero. ¿Quién es El Silletero? Y no, Damiro. Y cómprese un perro, joder. Hasta luego, Damiro. Adiós, al que viene Lady Gaga. Va a estar aquí para que Gabriel pueda brincar en una sola pata. Pero había dicho Gabriel que no venía. Sí, antes solo habían confirmado concierto en Chile. Han anunciado que estará el 6 de noviembre en Bogotá. El 6 de noviembre en Bogotá. Confirmado, sí, señor. Esperemos que nos digan cómo se compran las boletas. Y tenemos dos minutos de humor. Arriba, re-ating. Se va a ir el primero, si no, se apura. Arriba, re-ating. Dr. Peláez, 4.52 minutos. Colombia es el país que está en segundo lugar a nivel suramericano con 18 días de festivos, de vacaciones. Está de primero Brasil, Dr. Peláez. Con el primero en Colombia. Se hacen vacaciones como este día para los otros. Lunes festivo, Dr. Peláez. Ah, bueno. 39 sigue Brasil, Dr. Peláez. Este dato curioso de esta tierra loca, loca, la manda Carlos Gustavo Álvarez, Dr. Peláez. Entonces, pensé que era hijo del doctor... En Colombia son 18, alértica. Por eso, en Colombia 18 y en Brasil 39. Dice aquí, hable con el Dr. Gustavo Álvarez, por favor. Bueno, mire, señor, mientras él habla... Empecémoslos a contar. No, no, a ver. El lunes, el de enero, cuando es menor, así, chiste, Dr. Peláez. Imagínate que... Este chiste es bueno, Dr. Peláez. Imagínate que una amiga hablando con la exesposa del llanero solitario. La exesposa del llanero solitario. No. El día que se había casado. Sí, claro. Se había separado. Imagínate la exesposa del Dr. Peláez. Le dijo, qué mal, mija. Así como se habla la... Sí, sí. Dijo, oye, mija, cuéntame así aquí, ¿tú por qué te separaste del llanero? Le dijo la amiga. Dijo, ay, mija, es que me casé con él porque me dijeron que andaba montada en plata y eso era un caballo. A ver, qué chiste tan original y tan bueno. Este chiste que lo envía Alejandro Gaviria. La gente pregunta, ¿quién es Alejandro Gaviria? Es el hermano de Pascual Gaviria, el que sirve en la familia. Imagínate que la profesora le dice al niño, a ver, osquitas. ¿Por qué osquitas? Suelte eso que está comiendo y contésteme a ver. Juanito tenía 15 camellos, hablando de los camellos de Gabriel. ¿Eran camellos o dromedarios? Entre... Muy bien, señor. Eran drocamellos. Entre dromedarios y camellos. El camello cogía la dromedaria y se casaron. Bueno, entonces... Y tuvieron dromedallitos. Domedrallitos. Bueno. Y la dromedaria resultó una buena mamá. Bueno, entonces, mira. A ver, os quita. Juanito tenía 15 camellos. Vino María y le quitó cuatro. A ver, le quitó dos. Jorgito se le llevó tres. Y se le cayeron cuatro. ¿Cuántos camellos le quedan? Dijo, profesora, pues ni idea, pero Juanito es un dormido. Esta doña Florán. Uy, necesitamos que nos explique una frase de doña Florán, esta activista femenina. Todas las feministas tienen un patriarca adentro. Doña Florán, buenas tardes. A la mierda. ¿Cómo que dijo ella? Todas las feministas tienen un patriarca adentro. No, para que vean que nosotras no es una pelea contra hombres. No nos interesa la pelea contra hombres. Participé en un encuentro de escritores en la ciudad de Calacá. Me mandé un discurso nieveaco. Y dije que todas las feministas, como dice Gabriel, tenemos un patriarca por dentro. O sea, un varón que infunde respeto. Y añadí que las mujeres nos falta creer más en sí mismas. Nos falta comernos el cuento. No tenemos que hablar tanta chachara. Y lo que tenemos que hacer es dos cucharadas de caldo y mano en la puerta. Bonita esa frase que es bien colombiana. Que no nos digan que mucho tilín, tilín y nada, que paletas. Quedó claro, vergajos, abimbaos, abimbaos, malmagillos. Una anécdota rápida, un chiste. A ver, a un chiste. Mire, nos falta ser más solidaria a la mujer. El hombre un día no llega a la casa. Sí. La mujer un día no llega a la casa y el marido dice, ¿dónde estaba usted? Estaba con diez mejores amigas, con mi mejor amiga. Llamó a las diez mejores amigas y todas dijeron, no, ella no se quedó acá, ella no está acá, pero qué pasó. Pasó el caso contrario, el hombre no llegó a la casa. Le dice, ¿ya dónde pasó la noche? Estaba con mi mejor amigo. Llamó a los diez mejores amigos, cinco dijeron, sí, acabó de irse. Tres dijeron, aquí está, pero ya se lo llevamos para la casa. Y dos dijeron, está dormido, pero no lo vaya a despertar. Nos falta ser más solidarias. A la mierda, en barrio. ¿Entendido? Disculpe por el calma de marido. ¿No lo debe explicar? No, no, no. No le puso cuidado. No, señor. A la mierda. No, ya, tranquila. Yo puso cuidado a la mierda. Tranquila, señora. Está el general León Riaño. León Riaño. General, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a la luciérnaga. ¿Ya casi está? General, no. Buenas tardes. Ahí está. General León Riaño, el general Santoyo se declaró culpable. ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando? En nombre de la Policía Nacional reciban un cordial saludo y permítame responderle al civil que el exgeneral se declaró culpable de ayudar a los paramilitares, filtrarles datos, avisar cuándo habían operativos y servirles de zap. Después del cantante de las FARC nos salió el exgeneral Santoyo, todo un barítono. El señor aseguró que no recibió plata de la oficina, pero eso no me lo creo. ¿Por qué? Porque ese no es ningún santo, ¿oyó? De frente, más. Ah, pero si García Sábal recibió plata, esa parte no se mencionó, ¿no? No, no se menciona. Él dice que con la, pues que le ayudó. No sé, eso de gratis, imposible. Es difícil, ¿no? Está un hombre de la Blue. ¿Quién? ¿Néstor? ¿Modéstor, qué ha habido? ¿Cómo le va? Una pregunta. ¿Qué? Ustedes estaban diciendo que si yo trabajaría los días festivos. Claro. Esta gente de los estratos populares me divierte mucho. Sí. El trabajo en los festivos no es para quienes nacimos en el barrio Rosales. No, Chema dice que usted nació en el Quirigua. Mentiroso, imbécil. No, se está hablando mi ADN porque yo soy otra persona. Ah, sí. Mira, eso de trabajar los festivos se queda para Chema, que vivió en el Quirigua y en el Minuto de Dios. Ahí fue donde dijo Chema que usted había nacido. Y en el Restrepo. Ah. No, yo nací en los Rosales, en la primera. Una pregunta, ¿cómo así que hace muchos años existía en la Radio Colombiana un programa con panelistas y con debatientes que se llamaba Contrapunto? Se llamaba, sí. Y estuvo aquí en Caracol durante mucho tiempo. No, no. Entonces fue que copiaron a mi abuelo o algo así porque... O sea, que no es que yo me inventé el debate en la radio como lo dije en una entrevista. No, no. Y no es que yo trate mal a los periodistas. Lo que pasa es que ese es mi ADN, imbéciles. No. Ahí habló mi ADN. Dime, Gordi. Digo, Gordi. ¿Usted leyó la columna donde le pegan esa vaciada del gordo Calderón? Ah, pero es que el gordo Calderón. Para mí quien la escribió fue Chema. Sí, la leí, pero no es vaciada. Él está llenando su página de su pasquín con mi nombre y hablando de mí. ¿Se ve? Pero es una señora vaciada. ¿Qué dijo? ¿Sabe quiénes eran los panelistas de Contrapunto? Dime, Hernán, quiénes eran. Eduardo Caballero Calderón. Chimbo. Don Jaime Soto. Rechimbo. Y don Alfonso Castillo Gómez. Y ellos eran panelistas. O sea, que sí es cierto que existía, antes de mí existía esa radio. Sí, señor, antes de usted. Bueno, y a todas estas, ¿cuándo comienza? Bueno, estamos en esas, estamos consiguiendo emisoras. Ah, ya. ¿Cómo va lo de la venta de caracol? No, no sé. ¿A quién go? Ya puse una plata sobre la mesa. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Les conté qué nombre hay a un muchachito de director del noticiero del mediodía. ¿A quién? Juan Roberto Vargas. Ah, lo nombró. Muy bueno, Juan Roberto. Ay, tampoco. O sea, lo nombré a ellos como al mediodía como para que no me opaque. Néstor Perlordo Calderón dice que podría repetirse, Dios no lo quiera, el aparatoso fracaso de Radionet de Yamida Madre, que colapsó por falta de oxígeno publicitario y exceso de costos en el montaje. Yo en su momento le dije a Yamida, no te metas en eso, Yamida. Ah, Yamida. Pero usted era de ese proyecto. ¿De cuál proyecto? De Radionet, usted estuvo allá. Idiota. Con Chema. El corto caballero dice que la facturación no va ni para costear la mitad de la nómina. Bueno, pero a que si... ¿A usted le va a pagar lo mismo? Demente. Es que aquí sí estamos hablando con uno que tiene billete. No, pues cuidado, no tenemos billete con Alejandro. Ah, perdón. Alejandro, Luis, Alejandro. Alejo, trae un tinto, por favor. Ah, venga, ¿y al fin se va a llevar a Pedro González y alerta? Rechimbos. Idiotas. No, está hablando mi ADN. Ah. Mire, prefiero traerme a Alejandro y a Pascual Gaviria juntos que no a un Pedro González que va a ser el primero que va a volar por esa ventana. ¿Y a su ex productor José Luis Querubín que continúa aquí en Caracol se lo va a llevar? Chimbo, ya me lo hubiera traído tampoco. Y alerta que ni se crea. A correr con esas paticas, ya me lo imagino así, corriendo como Chaplin. Pero a Rizalocas le hicieron una oferta en serio. A mí en serio. Sí, porque necesitamos un dummy para la emisora. Hasta luego, señor. Hombre, Guardiazabal. Sí. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué le están pidiendo el rectores de la Universidad Nacional al presidente? Dieciocho. Dieciocho, ¿qué es? Es rectores. Uy, eso. Le han pedido al señor presidente Santos que por favor se meta la mano al drill, que la situación física de los edificios de la Universidad Nacional requieren de urgente intervención del Estado y que, como dijo el actual rector, se necesitan dos billones de pesos para poder reconstruir toda la unidad física del campus universitario. Bueno, está don Sergio Fajardo, porque resulta, Pascual, que Antioquia ganó la última edición de los Juegos Atléticos Nacionales y ahora llevan siete meses y no tienen nada de delegación, no hay apoyo gubernamental, nada. Sergio, ¿por qué esa desidia para apoyar al deporte en Antioquia? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Habla Sergio Fajardo, el gobernador de Antioquia, la más educada. Sí. Les cuento, muchachos, que nosotros queremos ser muy transparentes en la contratación y por eso nos estaremos demorando unos cuatro años más verificando. ¿Cómo? ¿Verificando? Verificando, Hernán. Eso tiene que ser poco a poco, paso por paso. Mariana Fajón dijo algo muy bello, absolutamente bello. La plata que nosotros demos, los deportistas, la volverán oro. Pero si usted no da plata. Pero la plata que yo entrego, como el álgebra de Valdor, se me vuelve un problema. Y por eso mejor, Hernán, que le entregue la empresa privada. ¿Cómo le parece? Yo no doy plata por deporte para que se le gasten por ahí jugando. No. La plata, ¿dónde debe estar? Absolutamente transparente. No, pero Pascual, pero... El problema con la administración Fajardo es que se les va la mano en el legalismo. Había 110 entrenadores de indeportes contratados. No han sido capaces de renovar esos contratos. Se pusieron a armar una especie de cuadros para ver cuánto debía ganar cada entrenador. Los aplicaron y no le daban ni un salario mínimo a cada uno. Muchos de ellos son empíricos. Creo que no tienen que preguntar si no, si son los entrenadores de los deportistas de nivel y con eso sería suficiente. Llegaron a indeportes, había dos abogados y pusieron ocho. Así que el enredo es total. Los Juegos Nacionales son en tres meses y no han logrado contratar a 110 entrenadores. Y los 40 que contrataron, los contrataron por tres meses y hasta que se le vencen los contratos. Qué horror. Hola, García Sábal. Las paradojas de la vida, ¿no? El presidente del Ecuador la emprendió contra diarios, ¿se acuerda usted? Contra el universo, ¿fue? Sí. Después contra emisoras y tal. Y ahora sale, dice que a invocar la libertad de expresión por el caso de Assange. Entonces, explíqueme, pues. Bueno, esa pregunta me la hicieron esta mañana a sus amigos de la CNN. Les dije que estaban equivocados. Ah, la CNN, no, esto ya es ligas mayores. Bueno, era la RCN. Chicanero. Y entonces, le dije, están equivocados, señores. ¿Con quién estamos? Yo creo que a ustedes lo que les está pasando es que están confundiendo la libertad de expresión con la libertad de desnudar que tiene Assange. Ha desnudado al gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que no les ha gustado. No, pero está bien, pero digo yo, el de Ecuador, allá muy severo, cerrando, y ahora invoca la libertad de expresión. No, que invoque la capacidad de Assange de desnudar al imperio. No, eso está bien. Pero digo, el trato que le dio a la prensa ecuatoriana el señor Correa. Que le dio y que le da todavía. Y que le da a la radio. Bueno, yo creo que... No es propiamente libertad de expresión, pascual. Aquí hay uno por turismo de Correa también. Y Correa en Europa y mundialmente está posando como un defensor de la libertad de expresión, mientras en su país hace todo lo contrario. O sea, le cayó de perlas el asunto de Assange y se está dando de liberal, mientras en el país hace todo lo contrario. Incluso la revista Semana, doctor Peláez, trae una noticia pequeña de una agresión al corresponsal de Semana en Quito. Una agresión que es una amenaza. Le dicen, cuídate HP, deja de escribir mal de este país. Y después lo persiguen en su carro, se bajan una gente en una moto y le dan con varillas, varillazos al carro en el que va este personaje. El clima de libertad de prensa en Ecuador es pésimo. No, ese Correa es otro falsario. Pero Assange está haciendo el espectáculo. Esa salida al balcón ayer es igualita a la de Haya de la Torre. Recuerda que también salió al balcón. Eso está bien. Lo que pasa es que él se asiló en el que no era, en Ecuador. Porque es que la libertad de expresión en Ecuador, a la prensa, es fatal del señor Correa. Y ahora sale el otro. Pero qué tal que se hubiera asilado en Venezuela. No, pero por ejemplo, ha podido asilarse en Perú o en Colombia. No le dan asilo. ¿Quién sabe? Ah, en Panamá. Pero vi a la canciller en una foto en medio de el de Venezuela y Correa. Doctora María Ángela Holguín, canciller, buenas tardes. Bueno, eso es. Manejamos de manos las relaciones internacionales. Muy linda la foto. ¿Y cómo le fue en esa reunión extraordinaria de UNASUR? Bueno, si en Ecuador me fue bien o mal, ¿en qué lo supe esto? ¿Cuál es la intención de la pregunta? Ah, se le nota la cizaña. Nos reunimos en Guayaquil, los cancilleres de UNASUR, y decidimos apoyar a Ecuador. Sí. Y en la embajada de este país, en Londres, pues está permanece ya asilado, como ustedes han dicho, Juliana Sánchez. Y bueno, este hombre de Wikileaks está aburrido, porque está en una cuartico, con una escaladora, y bueno, ahí no puede hacer nada, encerrado. El gobierno del Reino Unido se quiere meter a la fuerza de las embajadas, y bueno, ¿y por qué tengo que darles toda esta información como si fuera una periodista? Porque la embajada colombiana está a 20 metros de la embajada ecuatoriana. ¿Y usted qué quiere? ¿Que yo vaya y le abra la puerta a la señora Sánchez y le diga, venga, entre? No, no, pero no está ahí. Allá colgó. Allá colgó. Pero, ¿usted vio en el plano? Está la embajada del Ecuador, colinda con la colombiana, y en la esquina está Jarros. Bueno. Ah, bueno. Pero, me llama la atención, es una de Correa, pregonando libertad, pidiendo, y adentro acabando con el... ¿Ah? Ahora, Sánchez inteligente, también buscar un país como Ecuador, que sabe que pelea por cualquier cosa. ¿Contra los gringos? Sí, no, un país que le gusta el oportunismo, es mejor meterse ahí. No, y ahí tiene Correa fuera de la libertad de expresión, tiene el discurso antiimperialista perfecto, entonces ahí le queda... Claro, no me voy a dejar de saber que dice que desnudaron a los qué. ¿A los gringos? A los gringos. ¿Cuándo sale eso en CNN para grabarlo? ¿En qué? Pues García Sábal, que lo entrevistó en CNN. ¿Dónde va a llegar? ¿Dónde va a grabarlo? Ese hombre, ¿a dónde irá a llegar? Va a llegar muy lejos. Al río Tuluá. Arriba. Pero vea, vamos a llegar lejos y seguimos invocando a los humoristas. Arriba, Rating. No, pero hoy está muy bueno. ¿Qué está muy bueno, les parece? Sí, hoy... Doctor Piláez. Estamos invitando a los tuiteros que vienen en la vía Villavicencio-Bogotá. Hay trancones de siete horas. En la de Melgar, que tiene cuatro carriles abiertos, dicen también que hay tranconcitos. Generalmente, el embudo es en los peajes. Sí, señor. Yo, pero mire cómo... Nosotros sí somos muy callos del zarzo. Leí por ahí la norma, que los peajes se deben establecer cada 40 kilómetros. Entre Bogotá y Anapoyma no creo que haya más de 70 kilómetros, ¿no? Y metieron tres peajes. Es decir, cada 20 nos arreglan. Eso es el amigo Morales. ¿Cómo se llama? Juan Claudio Morales y compañía. Cada 20 kilómetros, un peaje. Y se inventaron la mejor disculpa del mundo, Pascual, que debe servir para la Medellín-Bogotá. Usted dijo que hay 16 puntos. Sí, con problemas. Pongan como hicieron los de Bogotá, Anapoyma. Falla geológica. Conduzca despacio. Con eso los tienen arreglados toda la vida. Falla geológica. Y cobre peaje. Cayuda de piedras. Y si no... No, esto es falla geológica. Hundimiento en la vía. Hundimiento el que vamos a tener aparte de... Arriba, rejitín. Arriba, rejitín. Ay, qué energía. Ahora sí, prácticamente se ha acabado la semana. Le dije a un amigo, tómame, ¿cómo te parece que el... Que el Pedro? Ay, Pedro. No, pero otro Pedro, pues, ¿cierto? El único Pedro. Hay otros Pedros. Tómame, ¿cómo te parece que Pedro me empujó por la ventana? No jodas. ¿Y vos qué hiciste? Yo lo insulté de arriba abajo. Sí, ya. Doctor Peláez, 5.31 minutos. Doctor Peláez vio de esa película. Los Niños del Cielo. No. La película de unos niños que... Que van al cielo. No, no, no. Que quieren mucho un par de tenis rotos y sucios. Los directivos de esta empresa deberían agradecer a estos humoristas que tienen aquí. Precisamente por eso. Por eso. Por eso. Somos... Ya quedan quietos con el tema. Doctor Peláez, chistes, a esta hora cuando nos llega... Ay, el libro de 1111 datos que nos llegó hace más o menos un mes, doctor Peláez. Y que posa en este momento en su biblioteca. De don Adolfo Valle Berrío, ¿no? Sí, sí, sí. Don Adolfo Valle Berrío una noche de viernes, doctor Peláez. Dato curioso, doctor Peláez. Estaba listo para salir con mis amigos a rumbear. Y la señora le dañó el parche. Señor, a ver. Doctor Peláez dice el doctor Berrío que... Recuerde que una idea no puede ser patentada. Se patenta el invento en sí, doctor Peláez. Qué lindo este dato de 1111 datos insólitos del doctor Adolfo Valle. Insólito. Sí, César, está ahora el león hablando con la leona. Ah, sí. La leona hablando con el león. Están ahí. Dijo la leona. Uy, pero ya te acabaste de comer todo ese canguro que te traje. Y él dijo, sí, eso no me dio ni un brinco. Es que de canguro saltas. Cortas, pero sabrosos llegan a la enfermedad, dice el doctor. Doctor, viene a visitarlo la persona que lo atropelló. Lo dejo pasar. Si vino a pie, sí. Excelente. Espero que tengan claro los líderes del paro programado para mañana de lo que están pidiendo. Que lo tengan bien claro. Wasson Rentería de Millonarios debe estar contento con el punto que consiguieron, ¿no? Claro. Wasson, felicitaciones. Qué buen partido el de Millonarios en Medellín. Bueno, y muchas gracias, Gabriel. Un saludo para ti, para todos los oyentes. Y bueno, la verdad estamos felices, ¿no? Porque al Nacional le dicen, viva Colombia. ¿Cómo? Y paga unos 33 mil pesos de la boleta y lo ponen a volar. Ah, viva Colombia. Sí, lo mejor es que tenemos al portero con 361 minutos invitados y sin contar otras copas, ¿no? ¿Copas? Sí, señor. Gabriel de Medellín a mí yo lo quiere mucho. Sí. Mire que arepaso nos dieron. No, arepaso. Señor, el líder hay que respetarlo. Sí, ya, ya. Muy bien. Hernán. Ah. Habla Pedro Sarmiento. No, su equipo. Soy perraco, hermano. Pero, 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 tres partidos y nada. No, no, por eso. Hay un compló. Ve a mí me parece. Ah. Tres partidos sin ganar. Y el pasto y él nos gana visitante, hermano. Sí. Hay un compló, hermano. Hay un compló y se va a acordar de mí. No, pero ¿y por qué no? Y nos pone a jugar contra el equipo europeo después. No, hermano. ¿Contra cuál equipo? Es el Liverpool. No, hombre, ese es el Uruguay. No, no, no. A mí no me está. No, no. Hay un compló. Hay un compló. Arregle a Neider Morantes, hombre. ¿No quiere jugar? Ah. No. Hay un compló. No. No puedo decir. Está el Pecoso. Le sacaron un punto al Patriotas. Pecoso, felicitaciones. Buen empate. ¿Qué, qué? ¿Qué hubo, Pecoso? Don Gasbrielito, doctor Reinita y Pascual. No, eso en ese partido, don Gasbrielito, yo gritaba. ¡Correte, sirio! ¡Tírate, Torijano! Y corrieron, claro que los goles los hicieron Vargas y Caicedo, doctor. No, y eso mucha gente para poder ver al Quindío, doctor. ¿A cuánto fueron? Tío, tengo hambre, tío. ¿Cómo hace una amiga que está en la nevera? Fueron tres mil espectadores, doctor. Sí. No, y ese álbitro parece que trabajara en la subancaria, doctor. ¿Por qué? A todos le sacó su tarjeta. Sí. Yo le digo ahora, doña María Mercedes Cuellar, la FIFA quiere acabar con el Quindío, doctor. Pero voy a traer al P. Guardiola como asistente técnico. P. Guardiola. P. Guardiola. No, es un vecino que se llama Pepe, yo le digo, P. Guardiola. Ah. Guardiola. Mi padre trabajó 44 años en los ferrocarriles, nunca le sacaron tarjeta a otro. Ya, gracias, señor. A quien no le fue muy bien, Fali Tagui. Leónel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Ah, está chantado. Bien, lo noto con el Sapsón, como usted dice. Bueno, me llamaste... No, 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 no. Hombre, a gozarme, ¿o qué? Andaba bien el equipo. Ay, va bien, pero es que tampoco podemos ganar todo, pues, Hernán. Eso es cierto. ¿O tú crees que eres exitoso todas las tardes? No, sí, Hernán. Ah, no, aquí me salen unos programas muy mal. No, mentiras. Discúlpame que fue la misma euforia que sentí. La misma euforia. Euforia. Pero, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene hoy? Tengo desapsones, Hernán. Desapsón. Decide si era desapsón. Nos mató ese clima de la costa. Estoy, ¿cómo se dice? Cuando uno está con mucho sol... Deshidratado. No, 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 no. Esa no es la palabra. No, insolado. Insolado. Desapsonado. No, insolado. Es insolado. Es que perdieron 3-1. Perdían 3-0. Qué quemada también, ¿verdad, carnal? No pudimos concretar. No. Nos quemó el sol y nos quemaron también. ¿Usted estuvo en la playa o qué? No, es que la quemada que me pegué en la playa y también me quemé con mi equipo en el estadio. Ah, sí. Pero es un partido empezando. Amor, pero no me gustó la arbitración de este muchacho, Imer Machado. Imer. Imer. Ese nombre no lo diga. No, es que... ¿Cómo es, Imer? Imer. 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 Imer Machado. Imer, 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 Imer. Bueno, ahí me disculpas. Pues de pronto la ortografía. ¿Y Fano qué? ¿Estás llorando o te estás riendo? Amor, estoy llorando. Si no es que yo para reírme me río diferente. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo es que te ríes? Es que no soy capaz. Bueno, pero ¿qué pasó con Fano? Mira cómo lloro y me río a veces. Oye, ¿qué le pasó a Fano, hombre? Hernán, Fano volvió a ese nivel que tuvo en Nacional y no hizo nada. Volvió a lo mismo del Nacional. Ya. Volvió a los verdes pastos. ¿Y nosotros qué? ¿Quién quedó como la bruja, Leónel? Sí. ¿Y tú me dijiste de un bronceador? Me contaron, Pascual, nos confirmaron. Sí. Le van a hacer una nota para la revista... Bocas. Bocas del Tiempo, ¿no? Sí, sí. Hoy le estaban tomando las fotos a Leo para la revista Bocas. Luke sigue con su pelo, cree que es... Igual, amor, tú no puedes cambiar tu estructura y mucho menos tu esencia física y moral en ninguna de las otras. ¿Cómo escribes esencia? Esencia la escribo con E y Z. Al final con S. Esa es tu esencia, esa es tu esencia. Esencia al final con S. Cariño, ¿tú sabes que te extraño? Bueno. Yo también, Chema. Ah, pero es que es un festivo más aburrido. Perdimos ayer, cariño. No, tranquilo. Y te dijeron, es que Chema, Leo. Sí, es que estoy mirando el Twitter de Chema a ver si está escribiendo. Después de su convalescencia. Entre otras cosas tiene que presentarse mañana, ¿no? Un abrazo para Chema, pero te pienso a ti, Leonel. Ah, mira. Ah, pilas con eso. Que tú sabes que estoy cuatro ojos. Ah, oiga. Chao, Orlando. Feliz tarde, hombre. Me dejaste enfocado, pero vamos, chao. Gracias, Chaval. Ahí bien. Hablamos del Festival de la Pereza, pero también hubo Festival del Pasillo en Aguadas. ¿Ve a usted? Festival, fue la edición número 21 del Festival. El Pasillo en Aguadas. Y hasta hace un ratico duró la rumba electrónica que comenzó el sábado a las 6 de la tarde en el lago Calima. Para entrar a ese sitio las boletas, las vendía tu boleta desde hace tres meses a 100 mil pesos. Y también estuvieron en el Festival de la Palabra en Ríosucio. ¿Ve a? Con muchos éxitos, todos ellos. Muy bien. Caderona, 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 ven y meneaste. Ahí remeneaste con chocolate. Caderona, ven y meneaste. Aquí llegó la negrita con la primicia. Hoy para toda la eña traigo noticia. A ver, sí. Doctor, estoy con Mera Rosamé Lucumí Guasa. Sí, señora. Y Ciro Guisao. Bueno. Saboroso, corojo. ¿Y qué le pasó? Estoy con Pedro Nila, Alertina, Guadalajé. ¡Ay, acérrese lo que va a decir la negrita! Cascualín y Ofrocina Simbaquera Lucumí, doctor. Y el doctor sí está. Bueno. ¿Qué está, doctor? Más de 120 mil personas, don Gardis, asistieron a la unidad panamericana en Cali para presenciar el final, doctor, del Petronio Álvarez. Ah, qué bueno. Ganaron los grupos Puma Blanca. Puma. Puma sin Pluma, doctor. Puma Blanca, Renacer Saigeño, Son y Sabor, Rap Folklore. Y la policía detuvo varias horas a tostado el cantante de Chucky Town, doctor. ¿A tostado? Sí, porque discutió con los policías y le dijo, ¿ustedes no saben quién soy yo? Ah, otro merlano, pues. Calmao, tostado. ¿Quién sabe la policía también? Doctor, ¿y Diego Olivares, que ya sabe, le había hablado del lago Camila? Calima. El festival se llama Black and White, doctor. Puedes decir bien, Black and White. Muy bien, señora. Era que tostado quería entrar un amigo ahí de cachete. Ah, y lo he hecho quitado, doctor. Y entonces se le salió el merlano y dijo, no, ustedes no saben quién soy yo. Pero es que ellos han ganado, doctor, un Grammy. Mati, ¿cuántos Grammys? Vea, ¿sabe qué? No sé, señora. Latinos. Vamos a ganar, este programa va a ganar un Grammy. Con esta cantidad. A ver, a ver, es del humor. A ver, a ver, arriba, arriba. Esto no es nada personal, Gabriel, pero es que había un tipo que cantaba tan mal. Un tipo que cantaba tan mal que lo acompañaba en un piano, un bajo, dos guitarras y cinco cuerdas de espalda. A ver, señor. No me siento aludido. Doctor Pela, es... Cantar carrapicho. No, no, no. A las cinco o cincuenta minutos, imagínate que estaban dos amigos ahí, en Aguas. Sí. Entonces digo, chuchito, pasito. Dijo, ¿por qué? Dijo, estamos en el festival del pasillo. No, pero no, 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 ese me lo acabé de inventar. Ya, ya, ya. Me lo acabé de inventar, doctor Pela. Pero no, ese no era, ese no era. Ese sí es una ovejita mirando para las nubes, al cielo. Sí. Entonces la ovejita dijo, así como hablan las ovejas, doctor Pela, dijo, si es cierto entonces, las ovejas que mueren van al cielo. Por lo que miro las nubes, y las ovejas tienen forma de oveja. Sí, va bien. Está lindo. Está lindo. A esta hora, doctor Pela. Sí, está hermosura. Vienen los niños viendo... El último, el último, ahora sí, doctor Pela. El último. Caperucita llegó y dijo, abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Me está pisando un callo. Mire, señor, por favor. Cortos, pero sabrosos. Cordial saludo a esta hora a don Jaime Martínez, que se recupera también al doctor Peláez, un gran locutor de que tuvo cara corto, Jaime Martínez. Y al doctor Víctor Julio Niño también, que nos acaba de llamar. Pase por su carta. Cortos, pero sabrosos, este que lo envía, pues a ver, señor. Mire, señor. Don Gardito, ¿me saca una al azar, por favor? Galleguito, ¿no te llamo? No. Este lo envía. Lucrecia de Chemas dice que su hijo ya está mejor. Las madres siempre ven bien a los hijos. Entonces, sí. Doctor Peláez, director del programa Luciérnaga. Lo felicito por el grupo de humoristas que tiene. Dios quiera, nunca los dejéis de su programa. Especialmente a Pedro González. Alerta, me parece excelente. Y Luis Salón. Juan Pascual puede hacer lo que quiera. Bueno, me regalé, siempre. Mucho gusto. Me he saludado a Chaparro, doctor Peláez, un cordial saludo. Y para El Muelón Sánchez. Y a El Muelón también. Este en Medellín, un chico perrito, saludame, saludame. Pero ahora no diga que me saquen de la voz de Colombia. Ayúdeme a quedar en la voz de Colombia. No, no, no se entiende, doctor Peláez. No siento fuerza para con nosotros. Que no me saquen, que no me saquen. Don Pedro, ¿usted se va a trabajar en la radioneta? No, en la radioneta ya no existe, don Garlicita. Dos corticas. ¿Cómo le parece? Digo, ¿qué? Acaban de operar al tuerto Manolo. Digo, ¿de qué? Dijo, le sacaron el otro ojo. ¿Y qué dijo al despertar? Buenas noches. Uno cortico, la profesora. La profesora de los útiles escolares, ¿no? Entonces llega y le pregunta al lápiz. A ver, lápiz, ¿usted por qué llegó tarde? Digo, profesora, es que me levanté tarde. Ahí le pregunta al esfero. A ver, esfero. ¿Usted por qué llegó tarde? Es que no encontraba la tarea, entonces por eso llegué tarde. El borrador, ¿usted por qué llegó tarde? No, es que me pegué una rasca ayer, profesora. Y le preguntó al marcador, ¿y usted por qué llegó tarde? Es que esta mañana me regañó mi abuelita. Y usted no tiene abuelita. Y usted sabe que yo soy un marcador mentiroso. Excelente. ¿Quién era Tony Scott? Director de cine británico. Trabajaba, por supuesto, en Estados Unidos y saltó desde un puente ayer en la ciudad de San Francisco. Tenía 68 años. Lo que creen, o el supuesto caso de ese suicidio, fue que tenía un tumor en el cerebro y era inoperable. A Tony Scott lo reconocemos como director de películas como Top Gun. Estaba precisamente tratando de hacer la segunda parte de Top Gun. Un detective suelto en Hollywood, la segunda parte. Días de Trueno, el último Boy Scout, Marea Roja, El Fanático, Enemigo Público, Juego de Espías. Se murió entonces uno de los grandes del cine de acción y de suspenso. A las 6.19 vamos a Tierra Boyacense. Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó. Señora. Buenas las tenga, doctor Pelada. Saludos a los oyentes en toda Colombia, como su mercedice. A mi Boyacá, que alcanzó a sentirse la tembladera. Doctor, preguntan en el Twitter, varia gente con la foto que pusieron por ahí. Que si don Gravielito va a trabajar en sudadera. Que si don Pascual se bañó. Ah, porque... Que las mismas, las camisetas de don Pascual. Como para cual y sus camisetas. No, pero Pascual sí se bañó. Cierto. El único que se ríe es el doctor Pelada. Que falta risa loquita y don Gardis. Que risa loca no cabe. Sí, señora. Señora. Bueno, don Pascualito, pues celebro verle la ética aquí enfrente. Ahí está. Muchas gracias, don Mercedes. ¿Hasta cuándo se la vamos a ver aquí enfrente la ética? Hasta el miércoles. Ah, bueno. ¿Quién dijo que el procurador Ordóñez quiere reelegirse entregando puestos? Eso sería una calurnia. Pues lo sacó hace una semana más o menos la silla vacía con la lista de procuradores delegados que son apoyados por congresistas y que significan una cuota política para la reelección. Y ahora la columna de Daniel Coronel trae una lista un poco más completa sobre personas nombradas por el procurador en los departamentos con el apoyo de los congresistas. Esto simplemente para ser reelegido. Mucha gente dice que se convirtió en fortín burocrático, vinculado al Congreso entonces la procuraduría con el fin de que Ordóñez tenga otro periódico. Está un oyente. ¿Aló? Sí, señor. ¿Aló? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Miren, ustedes no me conocen a mí. Yo no los conozco a ustedes, es que yo soy un oyente. ¿Que soy un oyente, hombre? ¿Y en qué podemos servirlo a la orden, señor? Eh, tonto, tengo una duda. ¿Aló? Hay que, a ver, ¿cuál es su duda? Pero póngale ánimo, narizón. Pero ahí está, a ver, señor, pero es que usted llama ese sentado. ¿Este programa es grabado o qué? Oye, ente, usted vio la foto del Twitter, no salió nuestro compañero Loquillo, ni Risa Loca, ni Gardeasabal. Loquillo es un amargao. No tengo Twitter. Ah, ¿eso no tiene Twitter? No tengo Twitter. Eh, bueno, es que no todo el mundo tiene Twitter. Tengo, eh, eh, tengo Hi5. ¿Qué? Uy, el Hi5 se acabó hace mucho rato, bueno, se sigue por ahí por eso. Con razón no podía yo ver mis fotos y actualizarlo. Mire, son de los sociales. Yo creí que era la contraseña que se me había dañado. Tengo dos fotos en Hi5. Hi5, sí. Pero mire, usted tiene... No, hi, hi, no, sí, sí, sí. Usted tiene una duda, dijo. No, duda no, Hi5. Usted no tiene duda. Ah, sí, sí. Eh, disculpe, Ram. Sí. El expresidente Uribe quiere que el actual gobierno le pida permiso para negociar con la guerrilla. Ah, hombre, cualquiera puede querer muchas cosas, pero ya que se cumplan no tiene nada que ver, señor. No sé dónde saca eso. Amigo, amigo, sigue sin responderme. Es que Uribe tuvo ocho años para derrotar a la guerrilla. Es cierto. Y ahora quiere que le pidan permiso para negociar la paz. Yo lo he visto en las noticias. No, el oyente tiene razón porque incluso Uribe también tuvo su negociación con las FARC. Se intentó hacer un acercamiento para el tema humanitario. Y nada. Bueno, el señor Augusto Castro, el padre de Arío Echeverry, Angelino Garzón, incluso como persona para ese primer acercamiento. O sea que no puede tampoco criticar los acercamientos. Estuvo hasta Chávez en el cuento de la paz con las FARC. Bueno, eso es la opinión de un practicante. Yo quisiera saber la opinión de un periodista graduado como Gardiazábal. Bueno, la verdad, señor oyente, es que Pascual le dio la razón por primera vez en mucho tiempo a usted. Siempre la he tenido, lo que pasa es que él es un párvulo. Ah, bueno, mire. La verdad es que el gobierno no ha querido admitir que ha tenido conversaciones con las FARC en La Habana. Cuando se hizo la entrevista a Fabián por parte del reportero de la CNN, se habló muy claramente sobre el asunto en mención, diciendo que él tenía informes, el señor Pejal, tenía informes de las negociaciones, conversaciones del propio presidente Santos con altos jefes guerrilleros en La Habana. Hoy aclaró el ministro de Ambiente que él nunca... Sí, le pregunten y él dice que no. Ya no estaba en Cuba, pero... Buenas tardes. Que él no es. Él no es. Que él no es. Pero... ¿Aló? Pero no lo niegan. Gabriel. Vamos a ver. ¿Has corbado? Yo creo que... Ay, señor. Tengo una... Es que necesito un favor, hermano. No, solo una duda, oyente. Tengo unos datos para ver si los podemos pasar a cassette. ¿Qué? ¿Datos? ¿Ha escuchado las cuñas viejas? Pues no decir viejas. Primero que todo, ¿quién es esta niña? Bueno, mire. ¿Niña? ¿Usted no tiene...? De nada, ¿no? ¿No tiene una USB? ¿A qué? Perdón, hermano. Ah, no. Tengo unos mini-dits. Necesito pasar a cassette. Ya está muy bien. Por favor, si me pueden dar el teléfono de Osvaldo Pulido. ¿El mini-dits ya no tampoco? No, están en el almacenista de la cámara. Ese sí tiene mini-dits. Yo tengo unas canciones grabadas en mini-dits. Uy, no, eso ya es... Entonces, a ver si me da el teléfono, por favor, de Osvaldo Pulido. Bueno, no. ¿Y usted tiene...? Acá se los pasa a Fernando Molina, el cachetón. Ese sí le pasa a todo eso. Oye, gente. El operador de acá de Medellín. No, yo quiero a alguien de confianza, por favor. Manuel Rivas. ¿Dónde está Manuel Rivas, Gabriel? No, Manuel Rivas, no. Entonces, Carlitos Campos. No, no están ya. No puede ser. Y Freddy García. Uy, ¿se fue en estos días? No puede ser. Para la luz se fue, ¿no? No, el señor Paz. El único caballero que ha tenido el control. No, Paz ya está jubilado, hombre. ¿El señor Paz no está? No. Páseme al demente. Tampoco. ¿Pero qué es esto? ¿Se desmanteló, caracol? ¿Demente también? Páseme a Pava. No, el demente está por ahí andando. Páseme a Pava. ¿A quién? Pava. A él trabaja por la mañana. En las mañanas. Llame mañana por la mañana, adiós. Páseme a Marta Ordoña. Mire, vea, señor, muchas gracias. Carlos Campos. En las 6.29. Tengifo. Vea, ¿sabe qué? Música de Colombia. Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes Así Canta Colombia. Una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. ¡Tocayito! ¡Tocayito, feliz tarde! Bien, Tocayito, ya viene la fiesta del amor y la amistad exclusiva para mis tuiteros. Hagan sus reservaciones con tiempo. Solo habrá tres cupos. ¿Y cuántos son sus seguidores? Me quedan disponibles, ya miro, me quedan disponibles. A ver, cuento, me quedan tres. Exactamente. Señor. Hoy tengo un especial, doctor, de boleristas cubanos. A ver. Nunca presenté a los guacharacheros de Oriente. No, no, a los guaracheros. Esa joda, los guaracheros de Oriente. Cantan las perlas de tu boca. No los presenté, ¿sabe por qué, doctor? Porque ellos no vinieron y yo tampoco fui por allá. ¡Qué tirazo! Una vez que yo llegué a emisoras Nuevo Mundo, había un muchacho ahí parado en la puerta y yo le dije, ¿usted quién es? Y me dijo, yo soy corozo, corozo soy yo. Recuerden que ya viene la rima del termo con linterna y media de café. Y en 1955 presenté a Bienvenido Granda. Es el chico de que canta. Yo te lo pido. Oiga, Gabriel. Ódiame sin medida. Ni clemencia. Ni clemencia. Ya viajó. No, bienvenido. No, viajó Bienvenido Granda, sí, señor. No, y clemencia también. Sí, sí. En su bicicleta panadera. Y en 1958 presenté en la voz de Antioquia, en la voz de los antioqueños, a Orlando Contreras. La vida va encerrándose en mi vida y voy sintiendo un cariño. Cantando Egoísmo. No quiero que me jures por la Virgen, que tu amor eternamente. Nunca se fumó nada. Era el Pascual de la canción. ¿Por qué? Por la voz, por la voz. Otra que presenté también fue Albita Rodríguez, doctor. Ah, la cubana, sí, señor. La cubana. Doctor, ¿y qué será la vida del trío Matamoros? Uy, ya murieron Ciro, Cueto y Viguel. No, me digas, doctor. En piel enamorada. Siguieron en el año 41, pero yo todavía no ejercía. ¿Y qué será la vida de Elena Burke? Porque... Cuando se aparta... No, no, Gabriel. No, deje, deje. Cuando se aparta... Gabriel. Tampoco presenté a Fidel Castro. ¿A quién? A Fidel Castro. Me hizo acordar un cuento que llegó un señor a un almacén de música, por allá en Cuba, de otro país. Dijo, discúlpame, ¿tienes morir de amor de las hermanas Fabriza en 45 revoluciones? Dijo, no, pero tenemos morir de hambre de los hermanos Castro en una sola revolución. ¡Qué tirazo! No, 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 no. Bueno, amigos, por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le cantaba anoche don Gabriel de las Casas a don Jaime Bailey. Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca, me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra. ¿A qué se refiere? Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca, una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca. Llamamos al senador Luis Fernando Velasco porque de los 37 proyectos que se han presentado en el Congreso, ninguno ha sido del gobierno. Senador Velasco, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? No, no está. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está. Si usted era lo que ha pasado acá, Hernán. Pero bueno, estamos esperando. Pues de 37 proyectos el gobierno no ha enviado nada y ya tenemos un mes. Claro que nosotros tampoco somos una fábrica de hacer leyes. Sí. Porque ustedes saben que lo que sacamos de aquí sale sin control de calidad. Acá no funciona el ISO 9000, el ISO 2012. Acá lo que pega es el ISO 10 mil millones en contratos y el ISO muy buena plata como senador. Ah, mira. ¿Cómo vio el tiro? Muy muy bueno. Lo único que pedimos es que se pongan las pilas y saquen la reforma a la salud y la ley quinta que ojalá no sea una ley de quinta. Ya. Eso esperamos. Cosas buenas nomás para los colombianos. Pero, García Sábal, el ministro de Hacienda dice que hay una cantidad de proyectos aprobados y de leyes y que no hay dinero. No hay plata. Entonces yo no entiendo. Es que como aquí se mide la labor del Congreso por el número de leyes que aprueben. Ah, no, pero... Entonces aprueban leyes como aprobada la Constitución del 91. La Constitución del 91, con todo el respeto que la Carta Magna tenga y quienes la redactaron, es un sancocho que le costó muchísimo al Estado colombiano. Y le sigue costando muchísimo. No debió haber sido así. Debió haberse hecho una Constitución realista y práctica. Pero pues aquí aprueban leyes sin voltear a mirar la caja. Volvamos a Boyacá. ¿Quién es un tamarachán? Bumiendo contra el exosto. Hacernos unas preguntas. El hermano Don Ariosto. Y dime. Y dime. Nos visita Don Pascual. Pero no ha dicho ni mu. Pa' mí que se está guardando. Pa' irse pa' allá pa' la blu. Ahora sí. La primera pregunta pa' Pa' Don Pascualito. ¿Está contra la fiscalía? Respóndame, Don Pascual. ¿Qué pasa con un reclamo de un testigo judicial? ¿De un testigo judicial? Sí, señor. Sí, los testigos tienen bastantes problemas en Colombia por falta de protección del Estado. La fiscalía dice que tiene protegidos a más o menos 1.500, pero cada vez el temor es más grande por parte de los testigos. Este fin de semana apareció la historia de una mujer, Alejandra, que testificó contra la banda La Cordillera. Con su testimonio 18 miembros fueron a la cárcel, pero después de eso ha sufrido todo tipo de ataques, amenazas, secuestros, ataques sexuales. Y la otra noticia que tiene que ver con testigos es la del caso de Mateo Matamala y la señorita Margarita Martínez, que fueron asesinados en Montería hace más o menos año y medio. Los testigos claves de ese caso también están diciendo que si no tienen protección, dejarán de asistir al juicio. Eso. Hoy sí se podía extender, ¿eh? ¿Será que se habrá turistas? Este es para el viejito desocupado. ¿Y ese? ¿Será que se habrá turistas nacionales y extranjeros? Van tantos hoteles nuevos, gardiría un motelero. Pues el gobierno ha estado muy pendiente del patrocinio al renglón turístico y sin duda alguna él se ha sentido en sus distintas facetas. Cartagena ha sido la ciudad que más turistas ha recibido en aumento en los últimos tres años. Pero se están construyendo para este año solamente hoteles por 4.000 camas nuevas. Y se pregunta uno en los periodos de baja temporada si habrá suficientes turistas. En Cartagena se inventaron la llegada de los cruceros y eso les permite subsistir. Pero hay periodos muy flojos que no alcanzan a ser evidentes para poder rentar. Muy bien. Hombre, la gobernación de Santander va a invertir 12.119 millones de pesos en vías, agua, alcantarillado y educación en Girón. Espero que sea verdad. Pascual. Doctor Peláez, usted se leyó la columna del Padre Llano ayer. Sí, sí, de los viejos. Me acordé de usted. Vio que el libro sí conmueve a los que tenemos más de 60. Viejo es aquel que tuvo la suerte de llegar a la vejez de Luz María Londoño. También le gustó al Padre Llano. Y nuestro Deshidrata es para el General Naranjo. Deshidrata. Dedicada al General Naranjo. Deshidrata. Camina plácido entre el ruido y el escándalo y piensa en la dignidad que se puede encontrar en el país. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantente al margen, pero estés pendiente de todas las declaraciones que dé el General Mauricio Santoyo. Es jefe de seguridad del expresidente Uribe en las Cortes de Estados Unidos. Que enuncie su verdad de una manera serena y clara y que no te nombre para nada. Escucha bien lo que dice, también puede cambiar su historia. Sería un fastidio de injusticia, ya que tú y el Procurador Ordoñez en su época lo ayudaron. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Porque muchos que lograste ascender no te han fallado. Todos han hecho y han respetado su promesa de ser buenos en su trabajo. Lo que le pasó al General Santoyo fue por no ser cauto en sus negocios. Hay muchas personas que se esfuerzan por ganar dinero sea como sea. Santoyo se la rebuscaba ayudando a Paras y Narcos, según la vea. Sé sincero contigo mismo y dinos cómo es que al General Santoyo no se le descubrió nada, no inspiró desconfianzas, no se le intervino en ninguno de sus negocios ilícitos, pues en medio de todo estaba metido en la institución mientras negociaba con la hierba. Tú eres una criatura del universo policivo, no menos que Los Ángeles de Charley, Dick Tracy y James Bond. Así no estés en la policía, tienes derecho de guardar y perseverar tu imagen. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente te van a preguntar cosas. Ojalá no te vaya a caer el agua sucia. Aún con todos sus problemas, hombres corruptos y negocios torcidos, la policía es todavía hermosa. ¡Se cauto! ¡Tú sí puedes decir, santo yo! Es bueno precisar, realmente no es exgeneral, son generales en retiro, porque siguen siendo generales de la República, ¿no? ¿Conservan esa dignidad? Sí, ese título, no sé si... No, no, el título... Ah, es que falta... ¡Claro! No, falta el moño... Bailamos mayonesa. Bailamos, bailaría... A ver, Mañones Pereira. Bailamos, bailaría... ¿Y esto qué es, hombre? El carrapicho fue muy popular hace unos años con un baile particular. Eso es lo que hay aquí en la Primera de Mayo. ¿Y usted no canta bailando también? Claro, haciendo las manitos así. O se parece como Ricarena. A ver, Mañones... No hay duda de que es mucho más fácil aprobar las leyes y firmarlas por parte del presidente que hacerlas cumplir. Eso nos pasa con las leyes penales, con el Código Penal, que se quiere transformar a cada momento y no se hace cumplir lo que está. Y eso nos pasa también con las leyes que tienen beneficios sociales que se aprueban y no se cumplen. En la legislatura pasada se aprobaron 99 proyectos de ley por parte del Congreso y ahora el ministro de Hacienda, Echeverry, dice que están encartados por saber cuánto valen y pagarlos. ¡Súper! Hasta que lo agarran y chiquichillos. No ponen a ver. A ver. La verdad es que en este puente aprovechó el momento, como aprovecha la policía, para mostrar videos de todas las operativas, de los noticieros, aprovechó Roy Barreras para pegarse de los proyectos que van a sancionar con más años de pena a los conductores borrachos pero, un momento, más años seguro? si, más años de pena entonces, el problema es que, fue lo que dijo el general Rick Aurt en su informe ante el congreso, hay nueve proyectos de ley aumentando penas es decir, aumentando presos cuando bien podrían a los borrachos obligarlos es a meterlos a un psiquiátrico durante mucho tiempo hay humor arriba rey muy bueno a mi me gustó mucho el carrapeño señor, no fue, bueno llega aquí el hombre no, no, le dice le dice un amigo a otro hombre, no, es que como te parece que mi señora es como la fiscalía de Colombia porque, es que busca todas las pruebas y cuando son falsas me pide la confesión doctor Peláez 6.53 minutos de siempre la hora doctor Peláez, el saludo para el coronel Jauregui Jesús Javier comandante de la localidad Rafael Uribe que ayer estuvo organizando el partido de la selección colombiana de artista fútbol contra la policía nacional 5-5 el marcador bueno gol de Raúl Santí uno de los y y Barbarita también hizo gol doctor Peláez 5-5 quedamos y entonces a ver 5-5 en bienestar familiar Dios quiera que aparezca la mamá y el papá ¿no? doctor Peláez la audiencia doctor Peláez a la hora del regreso ayer hubo un accidente grave por Villavicencio doctor Peláez el libro que nos mandaron ¿te acuerdas? sí, sí, yo me acuerdo dentro de los datos de este universo loco-loco-tierra loca-loca ahora sí el chiste doctor Peláez que que hubo un camellito hablando con la mamá preguntándole cosas a la mamá mamá porque tenemos las cejas así de grandes mi amor para que no nos entre la arena en el desierto mamá y porque tenemos las patas tan largas para que nos rinda caminar en el desierto mamá y porque tenemos esa joroba en el cuello mi amor tenemos grasa y comida ahí para que no nos moramos en el desierto y si todo eso es para el desierto ¿qué hacemos aquí en el zoológico? a ver usted hablando de animales y risa loca este cuento que es muy bueno también ¿cómo así? no, no, no que este cuento dedicado también entonces un señor sentado como en una en una taberna una taberna española ah, ya una tasca una tasca ah, una tasca su mercedo yo también bueno entonces el señor ahí sentado y se estaba tomando un poco de sangría entonces miraba una cabeza de esas de toro que ponen en las paredes y miraba al toro y decía miraba la cabeza no al toro sino la cabeza del toro y decía tú mataste a mi papá y miraba al toro tú mataste a mi papá y se tomaba otra sangría tú mataste a mi papá ya sí duró como dos horas tú mataste a mi papá hora y media tú mataste a mi papá y se tomaba y tomaba un trago de sangría hora y cincuenta minutos tú mataste a mi papá entonces un señor le dijo perdón, disculpa este hermano mató a mi papá dijo y su papá era torero dijo no, lo que pasa es que él se sentaba aquí a tomar y un día se le cayó encima la cabeza ¿qué pasa?